Vamos a seguir hablando de varios temas que tenemos agendados por supuesto y vamos a hablar de la reelección de autoridades, las declaraciones que dio la anterior semana el vicepresidente Álvaro García Linera cuando ya dio por hecho de que hay que prepararse para la campaña con Evo Morales en 2019 como candidato cuando todavía hay pendiente la definición del Tribunal Constitucional. Hemos invitado a don Rafael Quispe que es el diputado de la oposición y a doña Brígida Quiroga que es diputada del Movimiento del Socialismo a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. A ver, don Rafael, comienzo con usted por favor, ¿qué criterio le merecen estas declaraciones del vicepresidente? Apología del delito. El presidente Evo Morales constitucionalmente no está habilitado para las de postulación del 2019 y cuando dice a la militancia hay que preparar la campaña para el 2019 se llama apología del delito. El mismo vicepresidente en otras intervenciones dijo de que esta constitución que nosotros, los indios, los originarios, hemos derramado sangre, hemos ofrendado vidas, ¿no? Ha dicho de que aquel cachafás que se atreva a modificar le espera la cárcel. Yo quisiera pedir al vicepresidente que sea coherente con su discurso. Vaya y preséntese al juez y que vaya a la cárcel. Porque es el primer cachafás que está intentando modificar la constitución política del Estado para la repostulación de Evo Morales. Muy bien, muchísimas gracias, diputada Quiroga. ¿Nos adelantarse a una decisión que todavía está en suspenso en el Tribunal Constitucional, el pedir que ya se alisten para la campaña con Evo Morales al frente? Yo creo que, muy buenos días primeramente, muy buenos días al público que nos ve esta mañana. Yo creo que esto que habló nuestro vicepresidente se basa fundamentalmente en el Congreso que se ha tenido por el movimiento al socialismo en el mes de diciembre pasado. Él nos está adelantando a la resolución que vaya a emitir el tribunal. Sin embargo, él, y lo aclaró además, ¿no? A veces tomamos palabras sueltas y queremos hablar sobre ese tema para generar controversia y generar, como acá dicen, ¿no?, apología del delito, cosa que es mentira, ¿no? Si el presidente o el vicepresidente ha emitido estas versiones es basado, y él lo ha aclarado, basado específicamente en el Congreso. ¿Y qué se ha hablado en el Congreso? Se han hablado de cuatro posibilidades para una repostulación. Entonces, en ese intento, pensando positivamente, él dice que se va a repostular. ¿Por qué? Porque hay cuatro posibilidades. Una de estas posibilidades es la que se ha mandado, ¿no?, la solicitud al Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero no estamos adelantándonos al criterio que vaya a emitir. Permítame, por favor. ¿Cómo toma la oposición esto? ¿No se están adelantando, no están adelantando un criterio? ¿Es esta una señal, un mensaje al Tribunal Constitucional? Es un mensaje al Tribunal Constitucional para que fallen en el favor de las de postulación. Pero yo pienso que los miembros del Tribunal no van a cometer semejante aberración al dejar, ¿no?, lo que han planteado una petición de que deje inaplicados cuatro, cuatro artículos de la Constitución Política del Estado. Eso es jurídicamente imposible. No se puede inaplicar. Yo creo que los del Tribunal van a salir con otra situación. Por eso yo le veo de que ya están borrachos de poder. Porque el pueblo indígena, con Evo Morales, hemos estado así, de frente a frente, y se ha considerado y ha dicho al pueblo de que él es indígena. Es de origen indígena, todos lo conocemos. El indígena, el originario, no quiere perpetuarse en el poder. Sus principios y valores, su palabra, es el que está por encima de la norma, es que hay el principio de dotación del taquimuyo. Ese es lo que es palabra. Y en su palabra, Evo Morales, cuando hemos estado en la Plaza Murillo, ha dicho que no va a repostular, se va a hacer una vez más, que ahora es la segunda, y que va a respetar la Constitución. Esa palabra vale, esa palabra vale. En el pueblo indígena, en el campo, esa palabra vale más que cualquiera ley. Y nos preocupa a los pueblos indígenas que quebrante ese valor que tiene la palabra. Y vemos muy preocupados que comprometa a los indios, yo soy indio, me considero indio, originario, campesino, que quebrante, y nos vean que un indio llega al poder y quiera perpetuarse en el poder. Eso nos preocupa a nosotros sobre Madera. Muy bien. Solo voy a hablar del siguiente que se tomaría en caso de que este amparo o esta solicitud al tribunal no funcionara, sería el siguiente, podría ser el tema de la denuncia de nuestro presidente, ¿no? Seis meses antes a su gobierno, que también es una vía legal. La otra podría ser que nosotros como legisladores, los diputados, si una mayoría aprobase el cambio de la Constitución, también lo podría hacer. Pero nosotros, yo especialmente, no estoy de acuerdo en este momento con la versión que vierte nuestro colega diputado, en el tema de que es que es su palabra, es que él es indígena, sí es indígena. Él, claro, dio su palabra a nuestro presidente que él iba a dejar el cargo, y es lo que inclusive ha sostenido como también nuestro vicepresidente. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? En los congresos que nosotros tenemos, en las reuniones ampliadas, yo soy de la Federación de Fabriz de la Ciudad del Alto, en los ampliados que tenemos, por ejemplo, semanalmente, toda la gente prácticamente obliga a nuestro presidente a que se repostule, porque nosotros no hemos vivido en Bolivia tiempos iguales al que estamos viviendo. Ayer ha sido totalmente emocionante, espectacular, la entrega de premios al campeonato plurinacional de los jóvenes. Estuve participando en este acto, en la final de estos Juegos Plurinacionales. Tenemos ahora una estabilidad económica que nos permite que nuestros jóvenes ahora se preparen, se destaquen, y esto está siendo una preparación para que a futuro nosotros podamos participar a nivel mundial. Entonces, hay como estas situaciones otras, como el bono Juancito Pinto, la renta a dignidad, Juana Azurduy, y muchos bonos que se están otorgando precisamente por la estabilidad económica. Y no hay estabilidad económica cuando hay una estabilidad social y política. Muy, muchísimas gracias. Hemos comenzado con el diputado Quispe, hemos terminado con la diputada Quiroga, por una cuestión de equidad absolutamente al mismo tiempo y al mismo espacio. Vamos a seguir. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros y ofrecido.